Damos inicio a los trabajos de la primera sesión pública extraordinaria de la honorable Consejo General Universitario de este día 5 de septiembre de 2018, para lo cual solicito al Consejero Secretario a ser lista de asistencia. Con gusto, Consejero Presidente. Buenos días, consejeras y consejeros. Le informo que en este momento se encuentra, como ustedes lo ven en la pantalla, 101 consejeros y consejeras debidamente registrados, de un total de 154 que integran nuestro Consejo General Universitario. Gracias, Consejero Secretario. Con motivo de que se encuentran presentes la mayoría de las consejeras y consejeros, se declara la existencia de Worm, instalada la sesión, válido los trabajos que se desarrollan y los acuerdos que ni se tomen. Antes de iniciar con el desarrollo de esta sesión, a nombre de todos los integrantes de este honorario del Consejo, me permito dar la bienvenida a la doctora Rocío Victoria Alejandra Flores Velázquez, consejera directora de la Unidad Académica de Derecho, al maestro Rodolfo Noé García Rivera, consejero director de la Unidad Académica de Ontología, y maestro Roberto López Sánchez, consejero director de la Unidad Académica de Turismo. Enhorabuena, consejeros y consejeros, bienvenidos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Bellerín, y 19 de su Estatuto de Gobierno, me permito someter a su consideración como invitados para que participen en el desarrollo de esta sesión con vos, pero sin voto, a la maestra Daniela del Carmen Mesa Vélez, secretaria de Educación y Superior, maestro Julio César Rivera García, secretario de Estación y Vinculación, maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, secretario de Servicios Académicos, maestro Aldo Asunción Seaberdil, director de la Unidad de Desarrollo Institucional, maestro José Ángel González Rodríguez, secretario de la Rectoría, licenciado Edgar Ramón González Sandoval, secretario técnico de Educación Política Académica, y maestro Alfonso Antonio Orozco Guzmán, director de Comunicación Institucional y Social. Por lo que solicito al consejero secretario, ponga en consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Se pone en consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el consejero presidente, le solicito de la manera más amable que quien esté a favor lo exprese levantando su papeleta de voto. En contra, abstenciones, le informo al consejero presidente que es aprobado el punto por unanimidad. Gracias, consejero secretario, aprobada la propuesta por unanimidad. Para continuar, le somete a consideración de la Asamblea el orden del día, por lo cual solicito al secretario del Consejo la idea de lectura y la ponga a su consideración. Orden del día. Lista de asistencia. Declaratoria de quórum. Presentación de invitados. Punto número uno. Lectura y aprobación en su caso del acta cronológica y sumaria número 20 del Consejo General Universitario, correspondiente a la cuarta sesión pública ordinaria de fecha 5 de julio de 2018. Dos. Presentación de la iniciativa de acuerdo que reforma la fracción primera del artículo 13 y la fracción primera del artículo 14 del Reglamento General de Becas de la Universidad Autónoma de Nayarit. Punto número tres. Presentación de la iniciativa de acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Estado de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit y que expide el reglamento para la administración general de la misma institución. Punto número cuatro. Presentación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que expide el reglamento interior del órgano interno de control de la Universidad Autónoma de Nayarit. Punto número cinco. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa para otorgar la medalla al mérito universitario al maestro Gonzalo Macías Carlos y que un aula de la Unidad Académica de Derecho lleve su nombre, que propone el consejo de la misma. Punto número seis. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la opinión técnica de procedencia respecto de la enajenación de bienes del patrimonio universitario, específicamente venta del terreno de Valle de Banderas. Punto número siete. Elección e integración del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit. Punto número ocho. Presentación y aprobación en su caso del manual de identidad imagen corporativa del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Nayarit. Punto número nueve. Presentación y aprobación en su caso de la propuesta de calendario de sesiones del Consejo General Universitario para el ciclo escolar 2018-2019. En ese sentido, pues, se pone en consideración de la Asamblea el siguiente orden del día, quien esté por la afirmativa a favor de expresarlo levantando su papeleta de voto. En contra. Abstenciones. Le informo, consejero presidente, que el orden del día es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se declara aprobado el orden del día por unanimidad. Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, con fundamento lo dispuesto por el artículo 14 del reglamento para el funcionamiento de las sesiones del Consejo General Universitario, solicito al consejero secretario ponga en consideración de la Asamblea la dispensa de relectura del acta cronológico y sumario número 20 del Consejo General Universitario correspondiente a la cuarta sesión pública, ordenaria de fecha 5 de julio de 2018, con motivo de que la misma fue entregada con oportunidad a las señoras consejeras y señores consejeros para su conocimiento. Se pone a consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura del acta cronológico y sumario número 20 del Consejo General Universitario correspondiente a la cuarta sesión pública ordinaria de fecha 5 de julio de 2018, quien esté por la afirmativa a favor de levantar su papeleta de voto. En contra. Abstenciones. Le informo, consejero presidente, que el acta es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se declara aprobada por unanimidad el acta cronológica y sumaria número 20 del Consejo General Universitario correspondiente a la cuarta sesión pública, ordenaria de fecha 5 de julio de 2018. Para dar cumplimiento al segundo punto de orden del día en términos de los costos por los artículos 26, 27, 28 y 29 del reglamento para el funcionamiento de las sesiones del Consejo General Universitario, se tiene por presentar la iniciativa de acuerdo que reforma la fracción primera del artículo 13 y la fracción primera del artículo 14 del reglamento general de becas de la Universidad Autónoma de Tenerife y, en consecuencia, solicito al consejero secretario de la ley de lectura y, posteriormente, somete a consejeros de la asamblea, tornar la iniciativa presentada a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y Comisión Especial Técnica de Corregión y Estilo para su dictamen. Con gusto, consejero presidente. Bueno, les hago la exposición de motivos de dicha iniciativa. La iniciativa es, como tal lo dice su nombre, iniciativa de acuerdo que reforma la fracción primera del artículo 13 y la fracción primera del artículo 14 del reglamento general de becas de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bajo la siguiente exposición de motivos, la fracción primera del artículo 13 y la fracción primera del artículo 14 del reglamento general de becas de la Universidad Autónoma de Nayarit establecen que la convocatoria para el otorgamiento de las becas institucionales sea aprobada por el Consejo General Universitario. Este trámite, en ocasiones, ha impedido que dicha convocatoria sea emitida con prontitud, ya que su análisis y aprobación depende del calendario de sesiones del propio Consejo, lo que provoca que los alumnos se vean afectados, pues los que resultan beneficiados no reciben los recursos económicos de la beca al inicio del ciclo escolar que corresponde. Con el objetivo, pues, de dar mayor agilidad a la aprobación y publicación de la convocatoria de becas institucionales, se considera conveniente que la Comisión de Becas establece el propio reglamento sea la instancia universitaria que apruebe dicha convocatoria. Por otra parte, se aclara que con la presente iniciativa de reforma no se afecta la facultad que tiene este Consejo General Universitario de establecer el presupuesto autorizado para este concepto, tal como lo establece el artículo 4º y 14, fracción segunda del propio reglamento. En ese sentido, pues, se pone a consideración de esta Asamblea turnar dicha iniciativa para que sea analizada por la Comisión Permanente de Legislación Universitaria, así como la Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo, para su respectivo dictamen y posterior aprobación en este Pleno. En ese sentido, quien esté por la afirmativa, a favor de levantar su papeleta de voto. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, Consejero Presidente, que la propuesta es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, Consejeros Secretarios. Se aprueba a turnar la iniciativa de acuerdo que reforma la fracción 1 del artículo 3 de infracción 1 del artículo 14 del Reglamento General de Becas de la Universidad Autónoma de Reyes a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y la Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo para su dictamen. Para dar cumplimiento al tercer punto de orden del día, en términos de lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28 y 29 del Reglamento para el funcionamiento de las sesiones del Consejo General Universitario, se tiene por presentar la iniciativa del acuerdo que reforma, adicione y deroga diversos artículos del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de la Elyd y que expide el reglamento para la Administración General de la misma institución. En consecuencia, solicito al Consejero Secretario, le dé lectura y posteriormente someta a continuación de la Asamblea, turnar la iniciativa presentada a la Comisión Permanente de Reglación Universitaria y Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo para su dictamen. Con gusto, atiendo su encargo, consejero presidente. Bien. Iniciativa con proyecto de acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit y que expide el reglamento para la Administración General de la misma institución, bajo la siguiente exposición de motivos. Creación de la Secretaría de Planeación y Programación. Con la finalidad de establecer una adecuada e integral propuesta de reforma al marco normativo relacionado con la planeación institucional, se propone la creación de la Secretaría de Planeación y Programación en sustitución de la Unidad de Desarrollo Institucional, lo cual principalmente permitirá responder de la manera más adecuada a las nuevas políticas federales y estatales relacionadas con la planeación y programación. Generará además responsabilidades en el ejercicio de los recursos extraordinarios, así como establecerá el marco legal congruente con el actual desempeño de actividades relacionadas con el proceso de planeación y programación. Segunda reforma, sanciones al titular del órgano interno de control por faltas administrativas. Como parte de los mecanismos de control del Sistema Nacional Anticorrupción, se crearon órganos internos de control dentro de los entes públicos, que serían los responsables de asegurar que las instituciones contaran con un control interno apropiado, con el apoyo de unidades especializadas y el establecimiento de líneas de responsabilidad. Asimismo, se definió el control interno como un proceso efectuado por el órgano de gobierno, el titular, la administración y los demás servidores públicos de una institución, con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecuencia de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción. Dentro del proceso de control interno, hay que establecer áreas de riesgo para su identificación oportuna, su administración y solución. Así, la administración deberá identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos institucionales. La identificación de riesgos deberá considerar tanto elementos internos como externos, desarrollarse de forma individual y de acuerdo a las características de cada institución. Asimismo, con el fin de garantizar la prevención de la corrupción, deberá de identificarse como un posible riesgo la probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abusos, desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la salvaguarda de los bienes y recursos públicos. Para tales efectos, deberá realizarse un programa de promoción de la integridad que considere la administración de riesgos de corrupción permanente en la institución, así como los mecanismos para que cualquier servidor público o tercero pueda informar de manera confidencial y anónima sobre la incidencia de actos corruptos, probables u ocurridos dentro de la institución. De ese tamaño, pues, es la responsabilidad y atribuciones que goza y ejecuta el órgano interno de control de nuestra Universidad Autónoma de Nayarit. En consecuencia, del mismo modo habrá que establecer las probables sanciones que deberán aplicarse a su titular en caso de violentar la confianza y atribuciones conferidas por nuestro orden normativo institucional. Se considera adecuado ubicar estas disposiciones en el Estatuto de Gobierno que regula nuestra Universidad, por así estipularlo en el artículo 36 de nuestra Ley Orgánica, particularmente en el título séptimo, capítulo primero del Estatuto de Gobierno. Tercera modificación al Estatuto. Expedición del reglamento para la Administración General de la Universidad Autónoma de Nayarit. De conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo, fracción primera y once de la Ley Orgánica, así como el artículo tercero, fracción quinta del Estatuto de Gobierno, ambos de la Universidad Autónoma de Nayarit, este tiene la facultad de organizarse como lo estime más adecuado, atendiendo a sus necesidades y posibilidades, así como las funciones académicas y administrativas conforme a lo dispuesto por la propia ley y el marco jurídico que se expida, por lo que en ese tenor se propone el reglamento para la Administración General de la Universidad Autónoma de Nayarit. El artículo 47 del Estatuto de Gobierno establece lo siguiente. La función adjetiva de la Universidad se realiza a través de la Administración Central y la administración de cada unidad académica como sigue. 1. La Administración Central, por las secretarías, direcciones generales, direcciones, coordinaciones de área y de programas académicos, son competentes en toda la universidad. 2. La administración de las unidades académicas a través de las direcciones y subdirecciones, quienes son competentes al interior de la unidad académica. 3. Al frente de cada instancia de la Administración Universitaria, habrá un titular designado por el Rector con base en la legislación universitaria. De igual manera, dicho estatuto, en su artículo 49, establece que habrá un secretariado universitario el cual esté integrado por la Secretaría General, la Secretaría de Docencia, la Secretaría de Investigación y Postgrado, la Secretaría de Servicios Académicos, la Secretaría de Educación Media Superior, la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Secretaría de Finanzas y Administración, con la definición de sus facultades y obligaciones. No obstante, lo anterior, en los hechos, operan una serie de dependencias universitarias a nivel de direcciones adscritas al Secretariado Universitario, carentes de un marco normativo que las regule, lo que provoca descontrol administrativo, duplicidad de funciones, imprecisión de responsabilidades e ilegalidad de actos administrativos. Por ello, se considera conveniente establecer un nuevo marco normativo que establezca de manera clara y precisa la organización general y funciones de todas las dependencias universitarias. Es de aclararse que para la elaboración del proyecto de reglamento para la Administración General de la Universidad Autónoma de Nayarit, se tomaron en consideración las secretarías y direcciones existentes que actualmente operan en la universidad, y sólo se prevé la creación de la Secretaría de Planeación y Programación. En ese sentido, pues, se pone a consideración de la Asamblea turnar la iniciativa de acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit y que expide el reglamento para la Administración General de la misma institución a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo para su dictamen. En ese sentido, solicitamos que quien esté por la afirmativa, por favor, lo exprese levantando su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Le informo, consejero presidente, que la propuesta es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se aprueba turnar la iniciativa de acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit y que expide el reglamento para la Administración General de la misma institución a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y Comisión Especial Técnica de Corrección en el estilo para su dictamen. Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día... Adelante, consejero. Buenos días, señores consejeros, señoras. Entiendo pues que esta iniciativa se turma para su discusión a la comisión correspondiente. Solo quisiera hacer una petición. Revisé algunos de los elementos que integran este reglamento y me parece que por la importancia que tiene este reglamento en términos de establecer responsabilidades a funcionarios de nivel medio y del secretariado de la universidad, tendría que haber de alguna manera alguna integración de propuestas que pudieran surgir en su momento porque me parece que algunos elementos esenciales están faltando en este reglamento e igual yo creo que es muy importante tomar en cuenta el punto de vista de los universitarios en respecto y no concentrar solamente la discusión en la comisión o más bien que la comisión pudiera recabar algunos puntos de vista al respecto. Entonces, mi llamado es a que esta iniciativa que se turna a la comisión correspondiente pudiera también recabar puntos de vista sobre algunos elementos que me parece que son fundamentales porque revisten una enorme importancia esto al momento de que en el futuro pudiera fincarse alguna responsabilidad sobre funcionarios de la institución. Entonces, va en ese sentido mi propuesta. Bien, podemos hacer dos cosas. Por un lado, que la comisión de legislación realice dicha consulta, es decir, que una vez que está turnada esta iniciativa a la comisión, ellos puedan generar una metodología de consulta para que, como bien dice el consejero maestro Maruica, se hagan llegar de puntos de vista que permitan robustecer esta iniciativa y obviamente por consecuencia el reglamento. Y también yo propondría que de una vez, ya que todos los consejeros tienen el documento, pues de una vez puedan también hacer análisis respectivos y puedan hacérselo llegar a la comisión, no esperando la consulta. Pero sí pediría yo a la comisión lo que comenta el maestro Mar, que tiene toda la razón. Sí sería importante que la comisión abriera la discusión y no se concentrará únicamente en sus integrantes y posteriormente en este consejo, sino que cuando venga ya el dictamen final, podamos tener ya el consenso o las opiniones de toda la comunidad universitaria. Entonces yo le pediría a la comisión que trabajara en ese sentido para poder tener una mejor iniciativa, que como bien se sabe, lo que se busca es determinar responsabilidades de cada uno de los funcionarios y obviamente ello conlleva acciones que puedan tener repercusiones en el actuar de cada uno de ellos. ¿Maestro Mar, algo más que comentar? De acuerdo. ¿Algún otro comentario, por favor? Se aprueba a turnar la iniciativa de acuerdo con la reforma de decisiones de... Yo creo que ya lo dije, eso, pero... Para dar cumplimiento al cuarto punto de orden del día, en términos de los pospos de artículos 26, 27, 28 y 29 del reglamento para el funcionamiento de las sesiones del Consejo General de Centro, se tiene por presentar la iniciativa del proyecto de acuerdo que escribe el reglamento interior del órgano del interno de control de la Universidad Autónoma de la Erit. En consecuencia, solicito al Consejero Secretario de dé lectura y posteriormente someta a consideración de la Asamblea turnar la iniciativa presentada a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo para su dictado. Con gusto, atendos un cargo, Consejero Presidente. Iniciativa del proyecto de acuerdo que expide el reglamento interior del órgano interno de control de la Universidad Autónoma de Nayarit bajo la siguiente expulsión de motivos. Con fecha 7 de junio del año de curso, el Honorable Consejo General Universitario, mediante acuerdo 2018.19.5, acordó que se presentara una iniciativa que tuviera por objeto la reglamentación del órgano interno de control de nuestra Universidad. En ese tenor, la Secretaría de este Honorable Consejo recibió en tiempo y forma dicha iniciativa por parte de la Presidencia. La iniciativa que se presenta tiene por objeto la organización, funcionamiento y atribuciones del órgano interno de control de la Universidad Autónoma de Nayarit, que expresamente le confieren la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, su Estatuto de Gobierno y demás ordenamientos legales aplicables. De igual manera, establecer los requisitos y formalidades para el nombramiento de los titulares de las diversas unidades administrativas, personal del órgano y las normas de control interno que deberán observar las dependencias de la Universidad Autónoma de Nayarit. En ese sentido, pues, se pone a consideración de este Honorable Consejo dicha iniciativa y de las maneras respetuosas solicita a quien esté por la afirmativa lo exprese levantando su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Se informa, señor Presidente, que la iniciativa es aprobada por unanimidad, turnarla a comisiones. Muchas gracias, consejero secretario. Se aprueba turnar a la iniciativa con proyecto de acuerdo que se pide el Reglamento Interior del órgano interno de control de la Universidad Autónoma de Nayarit a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y Comisión Especial Técnica de Producción de Estilo para su dictamen. Pasamos al quinto punto de orden del día que se refiere a la presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la iniciativa por otorgar la medalla al minuto universitario al maestro Gonzalo Macías Carlos y que una obra de la Unidad Académica de Derecho llegue su nombre. Para tal efecto, solicito al secretario del Consejo de Informe de los Antecedentes de la iniciativa. Con fecha 3 de mayo del año en curso, el Consejo de la Unidad Académica de Derecho emitió el siguiente acuerdo, acuerdo 2018.1.3. Se solicita al maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario general de la Universidad Autónoma de Nayarit, haga la propuesta en la siguiente sesión posible del Consejo General Universitario que se lleve a cabo de que se apruebe el reconocimiento al mérito universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit al maestro Gonzalo Macías Carlos y que una obra de la Unidad Académica de Derecho lleve su nombre. Dicha solicitud fue atornada a la Secretaría General con fecha 5 de junio del año en curso, por lo que derivado de su análisis, se determinó que a la propuesta se le acompañara el currículum vite del candidato y la exposición de motivos, por los cuales se considera que la persona propuesta es digna de recibir la medalla, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 del reglamento para otorgar el reconocimiento al mérito universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, situación que se notificó a la Unidad Académica de Derecho con fecha 18 de junio del año en curso. Finalmente, con fecha 3 de septiembre del año en curso, la directora de la Unidad Académica de Derecho presentó a la Secretaría el currículum vite del candidato, así como la exposición de motivos correspondientes. En ese tenor, y solicitando permiso a la Presidencia y este honorable consejo, solicitaría yo a la directora de la Unidad Académica de Derecho, nos haga favor de pasar a darnos la exposición de motivos de dicha iniciativa. Honorables integrantes del Consejo Universitario, con el debido respeto, ante ustedes deseo ponderar la necesidad, en el caso de los universitarios propiamente quienes albergamos la Unidad Académica de Derecho, de poder realizar un acto de reconocimiento a quien durante muchos años fue docente de nuestra unidad académica. Sobra decir que para quienes hemos tenido el gusto, el honor de tratar a don Gonzalo Macías Carlos, lo hemos disfrutado no nada más en su parte vivencial de carácter bromista, sino también en su aportación docente y su aportación profesional. Quiero comentarles algunos de los aspectos que pudieran robustecer este dicho. Él es hijo legítimo de la Escuela Pública Mexicana, nacido en el poblado de Francisco I. Madero del municipio de Tepic. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria de la Capital del País. Su licenciatura la cursó en la antigua Escuela de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de algunas de las responsabilidades profesionales que pudiéramos mencionar, está el haberse desempeñado como juez segundo mixto de primera instancia. Además, de presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. También quiero mencionar que fungió dos veces como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Otro dato es que desde 1958, repito, 1958, fue docente primero del Instituto de Ciencias y Letras de Nayarit, espacio que albergaba anteriormente a la Escuela de Derecho y posteriormente maestro de esta en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde además, quiero destacar, fue director del año de 1974 a 1982. Se jubiló en el año 2010, comprendiendo una antigüedad laboral de 51 años de servicio. Actualmente, es notario público de la primera demarcación territorial de Tepic, responsabilidad que asumió desde el año de 1969. Para quienes hemos tenido el gusto de conocerlo, pudiéramos definirlo como una persona de carácter bromista y de afición, por cierto, futbolera. Por si habría que agregar algún otro dato a su compromiso docente, también quiero destacar que durante muchos años, el maestro Gonzalo Macías fue el encargado del equipo de derecho de fútbol. Así que esto y otras de sus cualidades, es que hoy nos permiten poder visualizar la posibilidad, si el consejo así lo aprueba, de otorgar el reconocimiento, pero también se nos permita poner su nombre en una de nuestras aulas de nuestro edificio de la Unidad Académica de Derecho. Así que, todo ello, y las cosas que seguramente pudiéramos seguir describiendo, es parte de una trayectoria de esfuerzo, una trayectoria de reconocimiento público, pero también una trayectoria de reconocimiento personal al maestro Gonzalo Macías Carlos. Es cuanto, señores. Gracias. Muchas gracias. Esta discusión, la iniciativa, quien desea hacer uso de la palabra, por favor de manifestarlo. Consejero Luis Manuel, y después el consejero Carlos Muñoz. Buenos días. Buenos días. Qué gusto me da que este tipo de iniciativas puedan hacernos traer remembranzas de lo que ha sido nuestra universidad. Definitivamente, en nuestra histórica escuela de Derecho, hoy en edad académica, ante su facultad, ha habido hombres preclaros, entrañables maestros, que tienen el merecimiento de reconocimientos plenos. Las generaciones que han pasado por la institución, pues van dejando de repente en el olvido a hombres tan entrañables como el licenciado Macías Carlos. Alguien que 51 años, como lo dijo la directora, han dejado huella en nuestra institución y que luego, en el transcurso de los años, pues hemos ido olvidando esas trayectorias. El licenciado Macías Carlos es un ícono de la universidad, pero además, dijera en su intervención la directora, un hombre bromista, pero que tenía la pasión por el fútbol desbordado, el referente importante de los reyes. Equipos llaneros de aquella época en la escuela de leyes, el equipo de leyes, donde transitaron y participaron muchos, muchos universitarios, no solamente de la escuela de Derecho, pero más allá de todo esto, la vida académica del maestro Macías Carlos ha sido muy pitoresca porque el último nunca ha tenido empacho en decir lo que siempre. No se me olvida cuando en este consejo el exgobernador Ney González hizo una propuesta para que se diera por primera vez la titulación por un curso, él se paró muy jocoso y dijo, qué bueno que están implementando el sexto año de leyes. Y bueno, creo que esos detalles quedan en la historia y hoy al hacerle un reconocimiento de esta naturaleza, pues yo creo que es muy merecido. Yo apoyo la solicitud de la unidad académica de Derecho, pero además quiero que esto lo conozcan sobre todo los jóvenes porque nuestra universidad tiene historia pero también es inmortal. Así es que debemos estar siempre bien convencidos de que no podemos olvidar a nuestros fundadores, no podemos olvidar a lo que le han dado gloria a esta universidad y que debemos emularlos o por lo menos tratarlos superarlos. Cuatro. Muchas gracias. Consejero, secretario general Espaguá, por favor. Bueno, honor a quien honor merece 51 años ante la docencia de un maestro ejemplar como lo es Gonzalo Macías Carlos, un hombre que fortalece al instituto y que le da inicio a aquellos primeros abogados allá en el museo. Yo felicito mucho la iniciativa y nosotros nos solidarizamos con la propuesta de los muchachos. Gracias. ¿Alguna otra participación? Para continuar con este punto solicito al secretario que someta a consideración el punto de acuerdo. Con gusto atiendo su caro consejero presidente, se somete a votación el siguiente punto de acuerdo. Acuerdo por el que se otorga la medalla al mérito universitario al maestro Gonzalo Macías Carlos y que asigna su nombre a un salón de clases de la unidad académica de derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Artículo primero, la Universidad Autónoma de Nayarit otorga la medalla al mérito universitario al maestro Gonzalo Macías Carlos. Artículo segundo, en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit deberá notificar al maestro Gonzalo Macías Carlos del reconocimiento que se le otorga. Artículo tercero, la entrega de la medalla al mérito universitario deberá llevarse a cabo en un acto solemne y protocolario. Artículo cuarto, se faculta al rector de la Universidad Autónoma de Nayarit para que señale lugar día y hora para entregar la medalla al mérito universitario. Artículo quinto, se asigna el nombre del maestro Gonzalo Macías Carlos a un salón de clases de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria. Segundo, el Consejo de Unidad Académica mediante acuerdo que expida determinará el salón de clases al que habrá de asignarse del nombre del maestro Gonzalo Macías Carlos. Quien esté por la afirmativa juez de esta iniciativa favor de levantar su papeleta de voto. En contra, abstenciones, le informo consejero presidente que la iniciativa es aprobada por unanimidad. Muchas gracias consejero, se declara aprobado el acuerdo por el que se otorga la medalla al mérito universitario al maestro Gonzalo Macías Carlos y que asigna su nombre a un salón de clases de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Felicito por esta iniciativa a la Unidad Académica de Derecho y felicito a este consejo general universitario por aprobar el punto de acuerdo y otorgar la medalla al mérito universitario al maestro Gonzalo Macías Carlos. Honor a quien honor merece. Pasamos al sexto punto del orden del día que se refiere a la presentación discusión y aprobación en su caso de la opinión técnica de procedencia respecto de la enajenación de bienes del patrimonio universitario venta del terreno de Bahía Banderas presentada por el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración a tal efecto solicito al maestro Francisco Gómez Cárdenas le dé lectura. Muy buenos días con el permiso de este honorable Consejo General Universitario me voy a permitir dar lectura a la opinión técnica de procedencia respecto de la enajenación de bienes del patrimonio universitario específicamente en el caso de la venta del terreno de Bahía de Banderas. Juan Francisco Gómez Cárdenas en mi carácter de Secretario de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción primera 30 numeral primero de la ley orgánica de la universidad y 78 de su estatuto de gobierno me permito emitir la opinión técnica de procedencia respecto de la enajenación de bienes del patrimonio universitario mismo que se sustenta en lo siguiente antecedentes mediante escritura pública 22.752 de la notaría pública número 19 de la primera demarcación notarial de bolserías municipio de Bahía de Banderas del estado de Nayarit de fecha 20 de julio del año 2017 inscrita en el registro público de la propiedad de esa ciudad en el libro 1276 sección primera serie A bajo la partida primera el día 4 de agosto de 2017 por dación de pago por parte del noveno ayuntamiento del municipio de Bahía de Banderas Nayarit de la universidad autónoma de Nayarit la universidad autónoma de Nayarit adquirió los bienes inmuebles que se escriben a continuación inmueble 1 superficie de 9 mil 537 metros cuadrados ubicado en el fraccionamiento Palma Real de la población de San Vicente municipio de Bahía de Banderas Nayarit con las siguientes medidas y colindancias al norte 102 metros con 7 centímetros colindando con propiedad privada al sur 109 metros con 35 centímetros colindando con calle Isla de Mezcatitán al oriente 75.2 centímetros colindando con propiedad privada al poniente 79.97 centímetros colindando con la vialidad 2 en línea quebrada 33.57 centímetros colindando con área de infraestructura tanque inmueble 2 superficie de 21 mil 433 metros con 80 centímetros ubicado en el fraccionamiento Palma Real en la población en la población de San Vicente municipio de Bahía de Banderas Nayarit con las siguientes medidas y colindancias inicia del sur poniente al nororiente en 163 metros con 21 centímetros colindando con propiedad privada que quiebra al sur oriente en 30.56 centímetros colindando con área de infraestructura de infraestructura tanque quiebra al nororiente en 18 metros con 2 centímetros colindando con área de infraestructura tanque quiebra al sur oriente en 81 metros con 94 centímetros colindando con vialidad 2 quiebra al sur poniente en 137 metros con 87 centímetros colindando con calle Isla de Mezcatitán quiebra en línea quebrada al sur al nor poniente en 141 metros con 98 centímetros colindando con vialidad 1 quiebra al nororiente en 2.85 metros en 2 metros con 85 centímetros colindando con área de infraestructura pozo quiebra al nor poniente en 21 metros con 90 centímetros colindando con área de infraestructura pozo quiebra al sur poniente en 15 metros con 36 centímetros colindando con área de infraestructura pozo quiebra al sur oriente de 21 metros con 90 centímetros colindando con área de infraestructura pozo quiebra al nororiente en 5 metros con 48 centímetros colindando con área de infraestructura pozo quiebra en línea quebrada al sur oriente en 141 metros con 33 centímetros con vialidad 1, quiebra al sur poniente en 10 metros con 94 centímetros colindando con calle Isla de Mezcaltitán, quiebra en línea quebrada para cerrar en polígono al nor poniente en 169 metros con 6 centímetros colindando con el tren de las mesas. Avalúo de los inmuebles. El valor actual de los inmuebles descritos se establece en dos avalúos comerciales expedidos por la licenciada Claudia Noemí Medina Zatarain, corredor público número 12, con plaza en el estado de Nayarit, de fecha 7 de marzo del año en curso, en los cuales se describen las características y valores asignados a los mismos que se tienen por reproducidos en el apartado como se insertarán a la letra, por lo que sólo se reproduce el valor asignado en cada uno de ellos. Inmueble 1, 10 millones 380 mil pesos, inmueble 2, 23 millones 400 mil pesos. Vialidad de la enajenación. La Universidad Autónoma de Nayarit en la actualidad es una institución de educación superior con mayor matrícula de los tipos de educación media superior y superior en el estado de Nayarit. En los últimos 10 años la matrícula total ha presentado un crecimiento de más del 27% llegando a 29 mil 292 estudiantes en junio de 2018. Además del crecimiento de la matrícula en ambos tipos de educación que implica una ampliación de espacios físicos para la formación y generación de condiciones en las actuales instalaciones, existe dentro del campus universitario y de las unidades académicas distribuidas en el estado, edificaciones que requieren ser reemplazadas derivado de la presencia de daños estructurales que ponen en riesgo a los usuarios de dichos inmuebles. Si bien la Universidad ha generado inversión en obra pública y ha gestionado recursos extraordinarios para ampliar y fortalecer los espacios educativos y las áreas administrativas, el ritmo de crecimiento entre las capacidades físicas instaladas y el crecimiento de matrícula es desigual. Además de la necesaria atención de los edificios en riesgo estructural, hace necesarios recursos extraordinarios para su atención. Con motivo de lo anterior, se proponen los recursos generados por la enajenación de los inmuebles en materia de la presente opinión técnica de procedencia sean destinados para la construcción y equipamiento de edificaciones con daño estructural, así como nuevas edificaciones que tengan por objeto dar espacios a programas académicos de reciente creación. Condiciones de enajenación. Número uno, se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración para enajenar los inmuebles descritos en el capítulo de antecedentes de la presente opinión técnica de procedencia. Número dos, la Secretaría de Finanzas y Administración enajenará los inmuebles mediante el procedimiento de subasta pública. Número tres, en términos de lo dispuesto por el artículo 78, fracción 3 del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, el precio para la venta de los inmuebles en materia de la presente opinión técnica de procedencia será el que resulte del avalúo comercial que se obtenga para tal efecto. Número cuatro, se autoriza al rector de la Universidad Autónoma de Nayarit para que, en representación de la Universidad Autónoma de Nayarit, celebre los contratos de compraventa mediante escritura pública con los ganadores de la subasta para la enajenación de los inmuebles en motivo de la presente opinión técnica de procedencia. Número cinco, los recursos financieros que se obtengan como resultado de la operación de enajenación de los inmuebles se depositará en un fideicomiso creado exclusivamente para el manejo de estos fondos y se utilizará una cuenta productiva para la aplicación de los mismos. Número seis, para determinar la distribución del recurso para la construcción y equipamiento de edificaciones con daño estructural, se tomará como base la siguiente relación de edificios determinados por autoridades de protección civil con daño estructural. Prioridad uno, edificio uno, unidad académica de odontología. Prioridad dos, edificio de aulas, unidad académica preparatoria número tres. Prioridad tres, edificio de aulas y administrativo de la unidad académica preparatoria número dos. Prioridad cuatro, edificio de aulas administrativo y auditorio de la unidad académica de turismo. Prioridad cinco, edificio de aulas, unidad académica preparatoria número uno. Número siete, para determinar la distribución de recursos para la construcción y equipamiento de edificaciones nuevas que tengan por objeto dar espacio a programas académicos de reciente creación y espacios para la prestación de servicios académicos y administrativos, el rector de la universidad emitirá una convocatoria para la presentación y evaluación de proyectos. Número ocho, para la administración de los recursos de la enajenación de los inmuebles y la toma de decisiones respecto de las obras a ejecutar, se constituirá un comité técnico el cual estará integrado por el rector, quien fungirá como presidente del comité técnico, el secretario de finanzas y administración y el director de la unidad de desarrollo institucional. Destino de los recursos. Con base en lo que establece el artículo 78, fracción 2 del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, los recursos financieros producto de la enajenación de los inmuebles descritos en el presente dictamen, deberá destinarse al incremento del patrimonio inmobiliario de la Universidad Autónoma de Nayarit en los términos que a continuación se describen. Número uno, el 70% de los recursos financieros para construcción y equipamiento de edificaciones con daño estructural. Número dos, el 30% de los recursos financieros para construcción y equipamiento de edificaciones nuevas que tengan por objeto dar espacio a programas académicos de reciente creación y espacios para la prestación de servicios académicos y administrativos. Fundamento legal. Artículo primero, artículo 13, fracciones primera, inciso A, y fracción segunda, inciso B, artículo 14, numeral primero, 15, fracción décima, 22, numeral primero, 29, fracción primera y cuarta, y 30 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, primero y tercero, fracción primera, 21, fracción tercera, y 78 de su estatuto de gobierno. Anexos a la opinión técnica de procedencia. Escritura pública, 22,752 de la Notaría Pública número 19 de la primera demarcación notarial de Bucería en el municipio de Bahía de Banderas del estado de Nayarit, con fecha 20 de julio del año 2017, inscrita en el registro público de la propiedad de esa ciudad. El libro, 1276, sección primera, primera serie A, bajo la partida 1, el día 4 de agosto de 2017, número 2, avalúos comerciales CORR 12AV 006 y CORR 12AV 007 de fecha 7 de marzo de 2018 de la correduría número 12, a cargo de la licenciada Claudia Noemí Rodríguez Sataray. Por lo antes expuesto y fundado, solicito se tenga a esta secretaría emitiendo opinión técnica de procedencia respecto de la enajenación de los bienes motivo del presente dictamen y en términos del artículo 78, fracción 2 del estatuto de gobierno, se proceda al análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización para la enajenación de los bienes inmuebles del patrimonio universitario, cuya procedencia se dictamina mediante esta opinión técnica, así como la autorización del procedimiento propuesto para tal fin, conforme a lo dispuesto por el artículo 15, fracción décima de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. Lo suscribe su servidor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, consejero secretario. Está a discusión la propuesta presentada, quien le cede el uso de la palabra a favor de manifestarla. Adelante, consejero Luis Manuel, después el consejero director de la Unidad Mexicana de Odontología, consejero de la Universidad de Gobernantes y consejero director de la Comercio Número 2, consejero de la Comercio Número 1, consejero de la Comercio Número 65. Bueno, creo que es muy importante lo que está planteando y hace rato cuando escuchaba yo la solicitud del maestro Bucato en el sentido de hacer un espacio para la reunión de los universitarios, creo que sería importante que nos diéramos fecha fatal a estas consultas porque la lectura del reglamento o la creación de la Secretaría de Planeación veo que se le da vida a un acuerdo que tuvimos acá hace tiempo, es decir, la dirección de obras. Está mostrado en los hechos que la capacidad de nuestra universidad para hacer obras allí está. Pero también la simple acción de hacer la licitación de nuestra universidad o el área correspondiente nos genera condiciones de ahorro importantes, porque el INIFE o la Secretaría de Obras Públicas luego cobran comisión por hacer licitación y eso obviamente que ahorra recursos. El asunto también de los proyectos ejecutivos, pues ahora que la moda es ir acabando con la corrupción, sí sería muy importante que la elevación de precios que se dan en los proyectos ejecutivos sea revisada y la universidad sea pionera en que estos sean reales con respecto a lo que corren en el mercado y así los recursos se optimizarían de una manera muy, muy, muy importante. Y en cuanto a la esencia del punto a tratar, creo que no tiene vuelta de hoja, la justificación es plena. Ahora, esto es importante que se enteren los consejeros, esa nación que dio el municipio de Bahía de Banderas fue en pago por el impuesto del 12% que había recibido cuando había enterado. El patronato lo traslada como comunidad de la institución y esto trae consigo que esos recursos que debieron servir para equipamiento, para infraestructura y también para la formación de jóvenes y profesores. Bueno, hoy tiene una solicitud expresa para lo que se ha destinado y todos y todas sabemos que es una necesidad imperante de nuestra institución el poder rehabilitar edificios que estructuralmente están mal, abrir nuevos espacios para los programas que se están creando y sobre todo, pues, lo importante que resulta para que la sociedad se dé cuenta en qué se aplican los recursos que aportan a través de los servicios de los ayuntamientos. Esto aunado a algo que creo que debemos agregarle es que apenas este martes salió un punto de acuerdo en el Congreso donde se está instando o se está instruyendo, primero se exhorta a los presidentes como si usan, pero luego se está instruyendo a la Auditoría Superior de Nayarit para que convoque a los presidentes a que cubran lo que deben de la retención de este impuesto y si no, que ejerza las acciones que están establecidas en el artículo 10 del decreto que le da vida a este impuesto y que es que se desaplique la ley de responsabilidad de los sectores públicos o que se proceda penalmente entre estas géneras. Creo que nosotros como órgano de gobierno superior de esta institución no podemos ser omisos a esa iniciativa, a ese punto de acuerdo para poder reforzar a la Auditoría Superior del Estado o hacerle la exigencia de que ya no sea solamente tiradas al matorral. Porque en 2016, en diciembre, hay un decreto, hay una ley que obligaba a todos los presidentes municipales a ponerse a mano con los adeus anteriores de administraciones anteriores y los de ellos mismos. Sin embargo, hicieron caso omiso y pareciera pues que se les hace muy fácil desviar los recursos que son propiedad de nuestra institución a través del patronato. Así es que yo no tengo ninguna duda que debemos de aprobar este decreto y que debemos dar celeridad al reglamento de administración porque qué bueno que ya empezamos la etapa de la actualización de la norma jurídica de esta universidad y seguiremos avanzando porque urge que la sociedad se entere de lo que hacemos pero también es justo y tenemos que presionar para ello que se le lave la cara a nuestra mamá. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que se plantea y pido a los consejeros que hagan causa común con algo que es muy importante para la vida de nuestra institución. Muchas gracias, consejero. Consejero, director de odontología, por favor. Muy buenos días, honorable consejo, buenos días. Primero felicitarlo, presidente, y al honorable consejo por esta situación que en los tiempos que me ha tocado a mí ser consejero, en este caso que es mi primer evento de sesión de consejo general universitario como director, como representante de esta gran escuela, estoy emocionado, estoy nervioso y lógicamente que apoyo porque veo que la primera prioridad es nuestra escuela pero quiero felicitarlo antes, primero por la transparencia la cual se está haciendo este tipo de procedimientos creo que es la primera vez que se hacen este tipo de procedimientos de la enajenación de algunos inmuebles para poder atacar algo que también, que por eso quiero felicitarlo, por eso quiero felicitarlo que es la seguridad de todos los que habitamos, bueno, todos los días y en casi todo el día los edificios que están en un estado que ya no es lo adecuado, sobre todo que se está jugando algo que es lo más valioso que es la vida de cada uno de los universitarios que trabajamos ahí. Felicidades por eso, creo que se le está dando la forma ya, aquí lo dice el líder Luis Manuel, se le está dando una forma totalmente transparente, se le está dando una forma que tiene que llegar ese mensaje a la comunidad que no pertenece a la universidad, pero que gracias a ello la universidad está presente, que se den cuenta que lo que estamos haciendo es estar trabajando y que a veces trabajamos en condiciones que ya no son adecuadas, no tanto de cuestión de infraestructura para hacer nuestro trabajo como académicos o para que los chicos estudiantes y chicas hagan su trabajo, sino que está en riesgo, en riesgo de la vida. De verdad que felicitarlo por eso, creo que esto, me lo voy a decir yo, también sumando que el Consejo nos apoye, no hay vuelta atrás, no solo por odontología, sino por las otras unidades académicas que también están por ahí en la propuesta. Creo que no hay vuelta de hoja como la venta o la generación de este tipo de inmuebles va a ayudar a esas prioridades estructurales. Probablemente algunas unidades académicas van a decir, mira que adusco, ¿no? Pero de verdad que yo los invitaría a que se dieran una vuelta por este caso en la odontología o también en la prepa 3, de la cual yo soy regresado con mucho honor, lo digo a mucho orgullo, de cual ya son alrededor de más de 40 años. Nosotros estamos también a punto de cumplir 50 años el próximo 2 de septiembre y ese edificio, el cual ya tuvo un dictamen de que ya no es habitable a más de 8 meses, pues es el que nos ha mantenido ahí durante 50 años. Entonces creo que son puntos muy importantes. Pero también es ternable ante el Consejo General Universitario el compromiso como unidad académica de que tenemos que seguir saliendo adelante. Porque, ay, perdón, porque es que no me trato y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Del gran trabajo que han hecho administraciones pasadas, de ver el apoyo que esta administración, a pesar de todos los conflictos, sobre todo económicos, que tiene en este momento nuestra universidad, de que la gran familia que somos los universitarios, tenemos que presumirle al pueblo de Nayarit que ocupamos de ellos. Si esos municipios no han estado cumpliendo con lo que deben de cumplir, pues esta es una de las formas como pueden iniciar a ayudarlos. Tiene que entrar el gobierno. Estoy tratando de no ser grosero, de no ser imprudente, pero lo de Sergio Luis Manuel ahí está. Y no solamente es de manera inmediata como tiene que aportarse, es necesario la ayuda del pueblo. Es necesario que le entren, porque no solamente es el material humano el que en algún momento estamos en riesgo de no continuar con un pago. Pero creo que a veces eso es lo que en algún momento lo hemos dejado a lado para seguir demostrando que realmente la universidad es inmortal, como lo dicen las palabras del líder de Luis Manuel. Los estudiantes tienen que darse cuenta de lo importante que es el apoyo de ellos. Los estudiantes lideriados por Adón tienen que demostrar que la universidad tiene vida, que la universidad necesita de todos ustedes. Y los docentes pues hacen nuestro trabajo. Hacer nuestro trabajo, que es ir y partir la cátedra a nuestras aulas. Entonces este es el momento, lo digo porque es una escuela que sí, cada rato la presumimos que es odontología, pero así como la ven, odontología tiene necesidades. Y aún así que odontología, pues es una unidad de producción de necesidades, yo me imagino que muchas más deben tener más necesidades que nosotros. Entonces vamos empezando como lo está marcando en esta propuesta que se está haciendo ante el consejo. Yo invito a que no solamente sea odontología, sino que esas que están basadas ahí en esa lista de prioridades, también vengan otras unidades académicas que ya tienen que irse fortaleciendo. Estamos para apoyar lo que está encabezando usted, presidente del consejo, y estamos para lo que el consejo, todo lo que se proponga en bien de nuestra universidad, donde vamos a entrar por todo y hasta donde toque. Lo vuelvo a repetir, la universidad es inmortal. Gracias. Muchas gracias, consejero, director. A la vez que me ha dado la notología, si no me recuerdo, el consejero Aarón, el presidente de la universidad de Aarón, por favor. Gracias. Pues de igual manera, hacer una pequeña reflexión antes de unirnos a lo que ya está presentado, porque creo que en el término de justicia, sobre todo para las escuelas de nivel medio superior, es indispensable no haciendo un lado las de nivel superior, que claro hay una necesidad, pero sobre todo por la distancia a las escuelas que son justamente foráneas. En específico, pues bueno, los indicadores partirán, y voy a hacer un hincapié aquí con el tema de la necesidad de la Secretaría de Planeación, porque sí debe de darse un impulso justamente al hecho de tener indicadores, posteriormente llegar a esas metas y que se transforme en este tipo de apoyos. Tiene que haber algún tipo de meta, objetivo, para que demás escuelas puedan promularse a poder recibir más apoyos de una manera libre y democrática. Y qué bueno, rector, que primeramente se esclarece el valor de este bien inmueble, porque anteriormente, como lo mencionaban quienes me antecedieron, esto es por falta de pago del impuesto especial del 12% de administraciones pasadas, y que en su momento se decía que era un adeudo cubierto de hasta los 90 millones de pesos, hasta que se hizo el avalúo correspondiente, y bueno, nos da las cifras que es arriba de los 30 millones de pesos, y que en este caso pues apoyará la infraestructura, sobre todo de estas escuelas ya presentadas. Entonces, ante todo ello, qué bueno, y que hace poco, justamente como lo mencionaban en el ejercicio legislativo, una diputada de parte de esta zona, del sur del estado de Bahía de Banderas, pues propone el hecho de que haya esa vigilancia y consecución del depósito de los recursos que la ciudadanía ya ha aportado al patrimonio que de cada 12 centavos, de cada peso, vayan orientados a la Universidad Autónoma de Nayarit en materia de infraestructura y estímulos para capacitación tanto docente como estudiantil. Entonces, por ello, primeramente, esta claridad, en segundo término, pues lógicamente la orientación y el orden que requiere en materia administrativa nuestra universidad, y por ello, pues nosotros sumados a este tipo de acciones que fundamenten una nueva visión universitaria, y sobre todo que denota mucho la buena voluntad, creo que, de este honorable Consejo General Universitario hacia la visión que tiene encabezando usted, señor Rector, y que creo que estamos sumados a la comunidad estudiantil de poder reiterar ese compromiso para tratar de evolucionar con el liderazgo que cada uno de nosotros representamos a nuestra noble institución. Repito, qué bueno que se esclarece el valor de estos bienes inmuebles, qué bueno que, bueno, la venta será otorgada en una justicia determinada a los planteles educativos ya mostrados, y qué bueno, también, derivado de ello, que la futura Secretaría de Planeación, a la cual le estamos completamente sumados y de acuerdo de los alineamientos que ya anteriormente se van a revisar, que fueron propuestos, porque sí es indispensable que la universidad, en este caso, desde su presupuesto, desde su material, desde sus recursos materiales y humanos, pues tengamos justamente esa visión hacia donde tenemos que llegar, y en principio que la institución siempre permanezca, lógicamente, pública y autónoma para las futuras generaciones. Entonces, sumados a esta presentación, y pediría a mis compañeros estudiantes dar el voto de confianza para que se desarrolle de la mejor manera. Felicidades a las escuelas que hoy reciben este pequeño grado de justicia, porque no es una situación que tenga que ver con una gestión, sino de un pago atrasado que tendrá que reiterarse y tendremos que salir siempre en defensa de la institución pública que es nuestra universidad autónoma que es nuestra universidad autónoma. Muchas gracias, consejero y presidente de la Fundación de Estudiantes. Damos el uso de la voz al consejero director de la preparatoria número 2. Juan Carlos Plasencia, consejero y director de la preparatoria número 2. Buenos días, consejeros. Bueno, yo me sumo a la felicitación y sobre todo a este buen trabajo que se está haciendo para ser transparente y sobre todo agilizar los procedimientos administrativos legales para que los recursos que tiene la universidad en base a lo del patronato se destragan. Yo sí quisiera decir, y lo hago también como antecedente, recuerdo hace aproximadamente 10 años cuando yo era secretario de Nivelio Superior, las condiciones de infraestructura que tenía la preparatoria número 4, en la cual en este tipo de lluvias prácticamente los salones estaban llenos de agua, arriba de tablones sin partir y a mi clase. Y a partir de esa situación se incorporó un proyecto que en la cual fue aprobado por parte de la Sociedad de Nivel MES Superior de la SEP y en base a un error administrativo donde las preparatorias autónomas no entraban a los proyectos, el doctor Seckley nos apoyó para que el próximo año tuviéramos este recurso y tanto patronato como la diversidad, como la SEP, nos apoyó para el edificio que tiene y actualmente Tenguera. En ese sentido, bueno, estamos viendo que las preparatorias como la 2 de Santiago, como la 3 de Acaponeta, son edificios que tienen más de 50 años. En ese sentido, el déficit de infraestructura en nuestros niveles es muy lamentable. En ese sentido, yo estoy igualmente emocionado, estuviera igual que el director de doctor y se hubiera privado a uno, pero bueno, no obstante a eso, también estoy contento porque a fin de cuentas el edificio que yo le regla, el edificio principal, donde tengo tres aulas y sobre todo la administrativa, que está ya declarado que es un edificio que se debe de dar un año. En ese sentido, yo también quisiera sumarme a esa propuesta, pero tengo conocimiento que también el municipio de Santiago tiene un adeudo con el patronato a mis estudios anteriores. En ese sentido, también pudiera hacerse la gestión para que ese recurso se pueda recuperar y que tanto la preparatoria número 9 de Vidalgo como la 2 de Santiago puedan también verse beneficiar. En ese sentido, me sumo a la felicitación y doy fe de que la universidad se está preocupando en gran medida por las preparatorias. Si bien las necesidades son vastas, son amplias, son muchas, creo que lo principal que son los edificios, la infraestructura, creo que es una prioridad y en la cual preparatoria número 2 requiere a la brevedad de que su edificio principal tenga una emoción. Gracias. Muchas gracias, consejero director. Espero no equivocarme en el orden. Consejero preparatoria número 1 y después el director de la preparatoria número 2. Gracias. Creo que ya se comentó aquí gran parte de mi participación, entonces declino mi participación para que podamos avanzar. Gracias. Gracias, consejero. Consejero director de la preparatoria número 3. Buenos días, consejero director de la unidad de clínica preparatoria número 3, Eduardo Casillas Díaz. Solamente para agradecer la propuesta de la generación de estos bienes, que en definitiva va a venir a resolver un añejo problema que presentaba la vida académica que ahora represento. Informarle a los integrantes de este honorable consejo que recientemente fue ordenada la evacuación del edificio central por parte de la autoridad de protección civil del ayuntamiento porque presenta daños estructurales y por lo consiguiente un gran riesgo para la integridad de la comunidad universitaria. Agradezco y a la vez solicito con mucho respeto a los integrantes de este honorable consejo que aprueben la acatenación porque, repito, vendrá a resolver un problema de urgente prioridad en nuestro plantel. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pasamos con el consejero director de la preparatoria número 1. Muy buenos días a todos los participantes de este consejo. Bien, yo soy el director de la preparatoria número 13. Quiero felicitar la transparencia de este evento, felicitar a los compañeros beneficiados, pero también solicitar que nuestro proyecto preparatorio número 13 está a medias. Hemos trabajado arduamente estos dos años y medio, hemos levantado la inclusión de muchachos, de alumnos a nuestra preparatoria, hemos duplicado ya la asistencia, tenemos más de 2.000 alumnos, señor rector, y tenemos el riesgo, alto riesgo, la zona administrativa. Es para nosotros una prioridad poder participar, si es posible, de este recurso, o en el próximo que hubiera, solicitarle. Cuenten con el apoyo, compañeros beneficiados, en esta ocasión, de la preparatoria número 13, para que se lleve a cabo este recurso. Y, bueno, solicitar nuevamente, señor rector, que no se nos olvide, la preparatoria número 13, que en un edificio más, completamos ya nuestro proyecto, y tendremos una escuela de primer nivel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero director, y por supuesto, que es un doctor. De la solicitud, consejero director de la preparatoria número 1, y la consejera presidenta de Valle de Valle. Buenos días a todos. Director de la preparatoria número 1. Bueno, felicitar a los que hicieron esto posible. También decir que la preparatoria número 1 está de acuerdo, y estará de acuerdo en todas las acciones que sean para mejorar las aulas y las instalaciones donde se desarrollen las labores académicas. Solo una pregunta, ¿esta lista de prioridades es única y sucesivamente para este recurso, o seguirá? Es decir, si se concluye con este recurso, la obra en la odontología y en las otras prepas, ¿avanzamos en prioridad o con este recurso se termina la prioridad y se ha quedado otra lista de prioridades? No, y estas prioridades son para este recurso, maestro. Por supuesto, seguimos buscando los mandos para poder tener a 100% la estructura de la institución. Recordemos que estamos en un momento por la lógica de la edad de la institución que los edificios comienzan a tener problemas estructurales. La intención es que en el 2022 podamos tener al 100% en condiciones favorables al 100% de la instalación de la universidad, no solamente del campo, sino también de los demás espacios que tiene la institución, incluyendo el nivel medio superior y las nuevas unidades académicas. Consejera de la preparatoria de Bahía de Banderas, por favor. Gracias. Gracias por darme la palabra. Buenos días a todos. Y, pues, principalmente me siento muy orgullosa de venir del municipio de Bahía de Banderas, representar a esta unidad académica y que, junto con Bahía de Banderas, junto con la capital, es el municipio que más recauda impuesto para la universidad y que, pues, estaremos luchando también allá porque el presidente haga lo pertinente para que entregue el recurso que le hace parte a nuestra casa de estudios y me siento muy orgullosa que esta vez el recurso que se logró recaudar, pues, va a servir para restaurar diferentes unidades académicas que lo necesitan, que esta vez no nos toca a nosotros, aunque de allá se va a estar recaudando y que, pues, sabemos que hay unidades académicas con más de 50 años que lo necesitan en su infraestructura, que estaremos luchando también allá porque se llegue más recurso para que nos toque a todos y, pues, votaremos a favor porque, como bien lo dicen todos, es necesario y, pues, principalmente eso es sentirnos orgullosos de representar a la universidad académica de Bahía de Banderas y seguir luchando para que se logre más recaudar el recurso y, por supuesto, crecer nuestra gran alma mantiene. Gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Yo quisiera, justamente, hacer un exhorto fortaleciendo la participación del líder Luis Manuel en relación a lo complicado que ha estado generándose la entrega puntual del 12% del impuesto especial. Tal vez incluso el mismo Luis Manuel pudiera enriquecer esta idea de cabildear, platicar con la Comisión de Hacienda y el Congreso con el órgano de fiscalización para que un requisito de la entrega de la cuenta pública de los ayuntamientos sea el entregar, el comprobante de la entrega del recurso a la universidad del trimestre anterior. Como un requisito de entrega. O sea, no que si van a aprobar o no la cuenta pública. El avance, claro, porque ustedes saben que la cuenta pública se presenta cada trimestre. Y pudiera ser una medida importante que un requisito de entrega sea el haber entregado del trimestre anterior los recursos y su comprobante. Eso es. Totalmente de acuerdo. Buscaremos el mecanismo para hablar con la Comisión de Hacienda o el presidente, el diputado Pedro Rosa, para que pueda ser incluido a su institución. Consejero, es presidente por favor y el consejero director de la Universidad de Cánchez. Buenos días, soy de la unidad académica de UFB. Quiero agradecer a la Administración Central por los apoyos que hemos estado recibiendo para el proceso de acreditación, maestro. Espero que una vez que nuestro programa académico acredite, también se vea reflejado en su próxima lista de prioridades, seguir apoyando a nuestra unidad académica que la verdad que sí nos hace falta tener más infraestructura para los estudiantes, más laboratorios que se necesitan para nosotros poder tener buenas funciones tanto de estudiantes como de maestros dentro de las aulas. Es más. Muchas gracias, consejero estudiante, consejero director de la Universidad de Cánchez. Hola, buenos días. Bueno, sí, agradecerle que nos hayan tomado en consideración. Ha habido bastantes gestiones desde que yo era subdirector. Hemos estado siempre pugnando por esa parte porque vemos que el edificio, si no lo tumbamos, se cae solo. Estamos así de drástica la situación. Y no me voy a dejar mentir a Aldo, que hemos estado siempre yendo a su oficina y no sé si me llega a tocar, somos la prioridad número cuatro, pero agradezco infinitamente que sí nos lo hayan tomado en cuenta y invitar al consejo, pues, a que resume a aprobar esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero director. A la de la Universidad de Turismo, ¿alguien más quiere hacerse una palabra? Y como lo comentaba, estamos en un nivel en cuanto a la infraestructura física de espacios que requieren atención inmediata, pero no por eso vamos a descartar y lo vamos a enfocar únicamente en los edificios que corren ciertos ríos. Buscamos recursos de los diferentes fondos que se tienen para mejorar nuestra infraestructura, hacerla más moderna y, sobre todo, garantizar la calidad académica de nuestra institución. En esta ocasión, por la urgencia que tenemos antes descrita, por eso se decidió trabajar de esta manera, pero vuelvo a insistir a reiterar, seguimos buscando recursos para cumplir con las promesas y las necesidades que tiene cada uno de los espacios. Hay muchos espacios que tienen proyectos académicos muy importantes y que habremos de cumplir en ese sentido. Solicitaría al consejero secretario que someta a consideración de la Asamblea la opinión técnica de procedencia respecto a la enajenación de bienes del patrimonio universitario, que es la venta de terrenos de Bahía de Banderas. Con gusto someto la iniciativa, la consideración del señor presidente. Se somete a votación la opinión técnica de procedencia respecto a la enajenación de bienes del patrimonio universitario, venta de terrenos de Bahía de Banderas, presentada por el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración. En ese sentido, quien esté por la afirmativa, le solicito lo expresa levantando su papeleta de voto. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, consejero presidente, con mucha satisfacción, que el punto es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se declara aprobada la opinión técnica de procedencia respecto a la enajenación de bienes del patrimonio universitario a la venta de terrenos de Bahía de Banderas. Les agradezco mucho la aprobación. Antes de pasar al séptimo punto del orden del día, si quisiera hacer un reconocimiento al Congreso del Estado y a la diputada Carla Gabriela Flores Parra por el exhorto que ha realizado el día de ayer para que los presidentes municipales enteren el recurso que es recaudado por ellos. Asimismo, me permito informar a este consejo que el patronato administrador de este recurso iniciará los procedimientos administrativos ilegales para buscar la sanción a los presidentes y presidentes municipales que no enteren este recurso. Muchas gracias. Para abordar el séptimo punto del orden del día que se refiere a la elección de la integración del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, solicito a la Secretaría del Consejo que proceda a llevar a cabo la elección correspondiente. Con gusto, consejero presidente. Antes, si me lo permite, señor presidente, y el honorable Consejo General Universitario, sí quisiera dar un poquito de antecedentes de lo que se va a llevar a cabo en el siguiente punto. Con fecha 8 de agosto de 2018, el maestro Jorge Ignacio Peña González, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, presenta el resultado de la convocatoria para la elección de consejeros del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, lo cual se hizo en los siguientes términos. Con fecha 23 de noviembre de 2016, el honorable Consejo General Universitario aprobó las reglas para la conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, habiéndose publicado en la Gaceta Universitaria el día 25 de noviembre de 2016. Con fecha 5 de julio del año en curso, este honorable Consejo aprobó el acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las reglas para la conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio, publicándose en la Gaceta Universitaria el día 6 de julio del año en curso. Dicho acuerdo ordenó en sus artículos segundo y tercero transitorios dejar sin efecto el Consejo Ciudadano conformado mediante acuerdo de Consejo número 2017.6.8 de fecha 24 de marzo de 2017. Hago una pausa. Si ustedes recuerdan la entidad gubernamental que regula lo que es nuestro Consejo de Radio, nos ordenó hacer estas modificaciones. Así pues, con la normatividad emitida, se ordenó reponer el proceso de la elección de Consejeros Ciudadanos para la conformación del Consejo Ciudadano de XHUANT-FM, Radio Universidad Autónoma de Nayarit, a partir de la emisión de una nueva convocatoria para llevar a cabo la elección en términos de las citadas reglas. En ese sentido, en cumplimiento a lo anterior, con fecha 9 de julio del año en curso, se publicó de nuevo la convocatoria en la página web de la Universidad Autónoma de Nayarit para la conformación de dicho Consejo de Radio. Con fecha 8 de agosto del año en curso, se levantó el acta correspondiente donde se hizo constar que dentro del plazo establecido en la convocatoria se recibieron cuatro solicitudes de ciudadanos interesados en participar en el proceso de elección de consejeros para la conformación del Consejo Ciudadano, siendo estos los ciudadanos Juan Pedro Delgado Pérez, Angélica Marisa Sandoval Acosta, Julio Casillas Barajas y Teresa Ramírez López, los cuales presentaron la documentación correspondiente que acredita que cumplen con los requisitos establecidos en las reglas para la conformación y funcionamiento de nuestro Consejo Ciudadano, de radio. Según se acentó en el acta respectiva, misma que se anexa y se anexó al presente escrito, junto con la documentación presentada por todos y cada uno de los ciudadanos descritos. En ese sentido, en sus documentos de trabajo se anexaron los currículum de las personas que acabo de mencionar para el día de hoy proceder a la elección de los consejeros integrantes de dicho Consejo de Radio en los términos de las reglas para la conformación de dicho Consejo. En ese sentido, lo que vamos a hacer, el procedimiento se va a mencionar consejero por consejero para que éste emita su voto por cualquiera de las cuatro personas que están debidamente registradas y acreditadas. Les voy a pedir aquí un favor. Si alguno de los consejeros aquí presentes no es titular, les voy a pedir de favor que lo exprese, que diga que es suplente, que diga su nombre para que quede registrado y una vez que terminemos el proceso de elección, quien tenga el mayor número de votos fungirá como presidente, el que le siga en voto será secretario y en el mismo sentido el que continúe va a ser vocal. Entonces, pues, si no hay alguna duda procedemos a la votación. Maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas doctora Laura Isabel Cayeros López maestra Norma Liliana Galván mesa maestro Oscar Alejandro Castañeda Pineda Angélica Marisa Sandoval Maestro José Luis Flores Rosas Maestra Angélica Marisa Sandoval Ulises Lava Piedra Angélica Marisa Marco Alexis García Cervantes ¿Por quién el voto? Angélica Maestro Juan Carlos Plasencia Flores Julio Casillas Maestro Macario Murillo Mora Julio Casillas Miriam Arely Borrallo Rivera Álvaro Jaime Bogarín ¿Me da su nombre, por favor? ¿Y nos dice por quién? Adriana Santiago de la Cruz Julio Casillas Maestro Orlando Casillas Díaz Julio Casillas Maestra Nancy Yudí Bojorquez Ortega Astrid Zital Ziflali Contreras Medina Franci Marlene Romero Rendón Maestro Eduardo Alberto Jaramillo García Maestro Manuel Humberto Pérez Pizarraga Juan José Benítez Navarrete Julio Castilla María Catalina Guzmán Zambrano Julio Casillas Maestro Hermino Zahid López del Arde Julio Casillas Maestro Vicente Fukushima Lara Sagrario de Jesús Mendoza García Berenice Miroslava Ramos Piznado Maestro Jorge Alejandro Iriarte González Julio Casillas Julio Casillas Maestro Jorge Antonio Tobán Parra Julio Casillas José Ángel Sandoval Laderas Julio Casillas Alondra Salivet Pérez Balbuena Julio Casillas Maestra María Elodia Delgado González Julio Casillas Jorge Casillas Muñoz Luis Enrique Macías Quintero Maestro José Orneela Rodríguez Julio Casillas Maestra Yolanda Aria Zibarra Martín Tarula Montero Soy suplente de Ruth Villela y por Julio Casillas Pablo Daniel Vera Cepeda Julio Casillas Maestro Luis Humberto Hernández Núñez Julio Casillas Maestro Fernando Javier González Ibarra Julio Casillas Carlos Rodrigo Fonseca Betancourt Julio Casillas Lisset Guadalupe Álvarez Flores Julio Casillas Maestra Marta Jarina Talamante Robles Julio Casillas Maestra Miriam Espinosa Tobar Miguel Ángel Santoyo Pataz Carla Aleidy Ruiz Herrera Maestro Luis Manuel Sánchez Lamas Julio Casillas Maestro Heriberto Real García Julio Casillas Alan García Ibarra Daniel Valdobinos Escobedo Soy suplente de Cangulo y Julio Casillas Maestro Mario Mendoza Pérez Julio Casillas Maestro Mario Enrique Valenzuela Martínez Andrés Pulibán Hernández González Julio Casillas María Nazaret Gómez Llerena Julio Casillas Maestro Marco Antonio Arellano Álvarez Julio Casillas Maestro José Arón Villa Señor Rodríguez Julio Casillas Itzel Monserrat Benítez Conchas Julio Casillas Metisa Metzel Tortolero Zavala Maestro Mario Alberto Delgadillo Topete Maestro José Ramón López Jiménez Adriana Guadalupe Cepeda Rivera Edgar Adán García García Maestro Luis Enrique Siorgia Ábrego Maestro Alejandro Escobedo Ramos Dulce Guadalupe Hernández Jiménez Julio Casillas Arad Radimir Arias Arteaga Maestro Víctor Manuel Jiménez Mesa Doctor Octavio Maestro Octavio Jonathan Camero Campos María José González Rizárraga Víctor Agustín Peraza Treviño Maestra Nadia Roxana Martínez Rubio Angélica Marisa Sandoval Maestra Gabriela María Ávila Villarreal Julián Zahid Bogarín Vidriales Angélica Marisa Héctor Gustavo Castillón Ortega Angélica Marisa Maestro Iri Amín Germán Silva Julio Casillas Vargas Maestro Gabriel Capillo Herrera Julio Casillas Juan Carlos Silva Naja Suplente Jonathan Casillas Ada Karina Soto Lara Maestra Rocio Victoria Alejandra Flores Julio Casillas Maestro Carlos Alberto Prieto Godoy Carlos Adrián Álvarez Jiménez Julio Casillas Cintia Monserrat González Molina Julio Casillas Maestro José Ocampo Galindo Angélica Marisa Sandoval Maestro Omar Wicart Gutiérrez Felipe Sánchez Pacheco Luis Mario Martínez Marín Teresa Ramírez Maestra Mariana Cadena Sandoval Jiménez Julio Casillas Maestro Luis Gerardo Valtivia Pérez Julio Casillas Juan Ventura de Serra Jiménez Julio Casillas Oscar Antonio Montañez Betancur Suplente Natalia Estefanía Castillo Soto y Julio Casillas Maestro Javier Marcial de Jesús Ruiz Velasco Maestro Oscar Irán Zavala Leal Maestro Oscar Irán Zavala Leal Isaac Irán Pérez Hermeño Julio Casillas Angélica Yomira Ramos Ávila Angélica Marizo Maestro Alejandro Sanbrano Parra Maestro Iván de Jesús Rivas Sandoval José Eduardo Karim López Roxana Paola López Loza Maestro Agapito Gómez Burrola Angélica Maestro Frederick Chávez González Angélica Rafael Aquino Ibarra Edgar Eduardo Delgado Duarte Maestro Rodolfo Noé García Rivera Julio Casillas Maestro José Trinidad Velázquez Buong Julio Casillas Alexis Guadalupe Amaya Pérez Julio Casillas Edwin Alexis Quintero Núñez Julio Casillas Maestro Roberto López Sánchez Julio Casillas Maestro Ramón Enrique Ayar Pera Misael Benítez Virgen Julio Casillas José María Sánchez Gómez Julio Casillas Maestro Marcial Eliberto Arroyo Avena Julio Casillas Maestro Miguel Ángel López Santana Julio Casillas Gladys Samarri Pabueno Frente Sergio González García Julio Casillas Magda Citlaly Andrade Medina Maestro Julio Alejandro Plasencia Flores Julio Casillas Maestro Ricardo César Rivera Cortés Oscar Andrés Díaz Reinaga Julio Casillas Héctor Emanuel Pineda Conchas Julio Casillas Maestra Enedina Heredia Quevedo Julio Casillas Maestra Elvia Lisset Parra Jiménez Julio Casillas Brian Jesús Gándar Esparza Julio Casillas Barajas Sergio Samir González Carrillo Julio Casillas Maestro Ángel Adrián González Delgado Angélica Sandoval Maestro Andrés Augusto Arias Guzmán Elena Goretti Campos Huerta José Jacinto Jiménez Jiménez Julio Casillas Maestro Leopoldo Pérez Cabello Maestro Héctor Manuel Gutiérrez Martínez Angélica Edgar Manuel Torres Ábalos Edson Agustín Paredes Ramos Angélica María Cruz Cortés García Julio Casillas Juan Ernesto Zalazúa Partida Julio Casillas Rodolfo Maestro Rodolfo García Pardo Julio Casillas Juan Ernesto Juan Ernesto Isabel Mercado Gómez Julio Casillas Juan Ernesto Zalazúa Partida Julio Casillas Isabel Mercado Gómez Julio Casillas Maestra María Dolores Cosío Rivera Julio Casillas Maestro Rafael Sánchez Altamirano Julio Casillas Jesús Eduardo Valbuena Ventura Carlos Daniel Franco Medrano Presente por Marisa Angélica María Maestro Osval Montaño Guzmán Julio Casillas Brenda Guadalupe Montaño Ansaldo Julio Casillas Pedro Luis Huerta Salas Julio Casillas Maestra Nora Luz Alegría García Maestro Nayar Araiza López Yasmín Elizabeth Vera Sánchez Teresa Ramírez Erwin Oel López Pérez Julio Casillas Maestro Carlos Muñoz Barragán Julio Casillas Maestro José Francisco Arobeas Julio Casillas Maestro Héctor David Valle Escobedo Julio Casillas Luis Manuel Hernández Escobedo Julio Casillas X Manuel Hernández Aguilar Julio Casillas Guadalupe Javier Ulloa Ríos Julio Casillas Alón Noel Verdusco Beltrán Casillas Barragas Giselle Yoseli López Padilla Julio Casillas Barragas Manuel Alberto Mendoza Esparza Julio Casillas Sigo yo Un servidor Adriana Barrete Mendes Teresa Ramírez Maestro por Gimnasio Peña González Teresa Ramírez Les pediría de favor a quien están apoyando nos den un resultado final Bien Una vez terminada la votación en ese sentido tendríamos pues con 92 votos a Julio Casillas Barajas con 19 votos a Angélica Marisa Sandoval y con 4 votos a Teresa Ramírez López Juan Pedro Delgado Pérez con 0 votos 4 abstenciones y 32 inasistencias Con motivo Con motivo de la elección que acabamos de llevar a cabo en términos de lo dispuesto por la regla séptima de las reglas para la conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de la Líder se designa a los integrantes del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de la Líder quedando de la siguiente manera Julio Casillas Barajas Presidente Angélica Marisa Sandoval Secretario y Teresa Ramírez López Vocal A continuación pasamos al octavo punto de orden del día que se refiere a la presentación y aprobación en su caso de la propuesta de manual de identidad imagen conmemorativa del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Riet para lo cual solicito al maestro Alfonso Antonio Orozco Guzmán Director de Comunicación Institucional y Social haga la presentación correspondiente Buenas tardes para todos los integrantes de este honorable consejo general universitario con el permiso del presidente y del secretario me permito abordar el punto número 8 de esta primera sesión extraordinaria que trata precisamente sobre el manual de identidad de la imagen conmemorativa a los 50 años de fundación de nuestra alma mater como bien sabemos nuestra institución en 2019 llega a su quinta década de existencia 50 años en los que distintas generaciones de universitarios tanto docentes como trabajadores hemos contribuido a la formación de decenas de miles de estudiantes de nivel superior y medio superior 50 años de esfuerzo y dedicación que nos colocan como la institución educativa más importante de este estado actualmente la universidad vive una etapa de transformación etapa que traerá consigo crecimiento y fortalecimiento institucional pero sobre todo esa etapa generará orgullo para quienes la conformamos en un ambiente de respeto y compromiso a los que trabajamos en esta universidad somos partícipes de las mejores que cada día se están realizando en las distintas áreas tanto en lo administrativo como al interior de nuestras aulas es evidente que la máxima casa de estudios está evolucionando y es precisamente derivado de este proceso de mejora y sobre todo de la gran historia universitaria que se presenta este manual de imagen que funcionará como guía para dar una estructura gráfica y visual a los contenidos emitidos por esta institución imagen que se usará durante el tiempo que comprendan las celebraciones del aniversario aportando estilo y resaltando elementos icónicos de esta universidad se usará este logotipo conmemorativo que se conforma por el escudo de armas y el nombre de la universidad autónoma de Nayarit el número 50 está formado por un listón azul que a su vez se asemeja al símbolo del infinito haciendo referencia a la infinidad del universo y al lema por lo nuestro universal siguiente para aplicaciones con fondo blanco se usará el color azul en el logotipo en el manual se establecen los tamaños mínimos para las distintas aplicaciones lo cual es muy importante respetar los tamaños para que los detalles no se pierdan a la hora de realizar las distintas aplicaciones en fondos oscuros el logotipo se teñirá de blanco este logotipo que enlaza el número 50 con las siglas de la universidad se utilizará principalmente para aplicaciones como ropa y souvenirs siguiente el color azul y el blanco serán los colores principales y como color complementario tendremos el azul marino este manual indicará los usos incorrectos de los logotipos como cambio de color recortes utilización de sombras entre otras modificaciones no permitidas también señala las aplicaciones que sí van a ser permitidas así como las tipografías que componen estos logotipos y bien ya pasando las aplicaciones como podemos ver esa sería la hoja membretada que se utilizará durante el periodo de estos festejos la dirección de artes gráficas tendrá los diseños de cada una de las unidades académicas secretarías direcciones y coordinaciones de la universidad por lo que los mecanismos de solicitud serán los ya acostumbrados para cualquier cambio de datos como teléfonos direcciones o correos electrónicos entre otros es necesario acercarse a la dirección de comunicación con un servidor como ya vimos en la aplicación anterior se realizó este complemento geométrico que representa el techo del mesón de los deportes un ícono no nada más de la universidad sino también de la universidad se buscará que las convocatorias sean concisas y de ser posible se utilicen enlaces para dar a conocer más información desde plataformas digitales a continuación presentamos ya aplicaciones en la línea de ropa como playeras tipo polo chamarras rompediento camisas gorras y los souvenirs como tazas polígrafos portadas de codernos y como parte también de estas aplicaciones se busca generar estas maxiletras de la etiqueta que se usa en redes sociales orgullosamente la idea la idea es que se instale una explanada de la rectoría y ya esa gestión ya lo está realizando la secretaria de vinculación y extensión y bueno todo lo presentado corresponde a una primera entrega de este manual sin embargo se tiene contemplado también hacer una segunda entrega donde incluyamos carpetas diplomas sudaderas calcomanías y ya elementos correspondientes a campañas de identidad como lonas publicitarias espectaculares señalética spots viniles sobre todo también para vestir cada uno de los edificios y un punto también muy importante y desde un punto de vista muy necesario el cambio del mensaje del voz del conmutador telefónico es importante dejar en claro que los elementos y plantillas editables se entregarán a las áreas que reproducirán estas aplicaciones así como a las dependencias que tengan dentro de su nómina un perfil de diseñador gráfico quienes no tengan este perfil dentro de sus áreas precisamente en la dirección de comunicación vamos a estar ofreciendo el diseño de todas estas aplicaciones en breve estaremos haciendo llegar un catálogo de productos y servicios que estamos ofreciendo desde la dirección sin más agradezco su atención esconde muchas gracias director está discusión la propuesta quien hace uso de la palabra por favor de manifestar solicito al consejero secretario somete a consideración de la asamblea la propuesta presentada se somete a votación la propuesta de manual de identidad imagen conmemorativa del 50 aniversario de la universidad autónoma de Nayarit en ese sentido quien esté por la afirmativa va a borde levantar su papeleta de voto en contra abstenciones informo al consejero presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad muchas gracias consejero secretario se aprueba por unanimidad el manual de identidad de imagen conmemorativa del 50 aniversario 50 aniversario de la universidad autónoma de Nayarit retomo las palabras del maestro José Ocampo la universidad autónoma de Nayarit es el proyecto social más importante en la historia del estado de Nayarit por lo que el cincuentenario de nuestra institución no puede pasar desapercibido en los próximos días daremos a conocer la agenda de las celebraciones a desarrollar e invito asimismo a cada unidad académica que haga la agenda para su unidad académica muchas gracias por su aprobación pasamos al noveno punto del orden del día que refiere a la presentación y aprobación en su caso de la propuesta de calendario de sesiones del consejo general universitario para el psico escolar 2018-2019 por el que solicito al consejero secretario le dé lectura con gusto consejero presidente la propuesta de calendario de sesiones del consejo general universitario con fundamento no dispuesto por el artículo 4 del reglamento para el funcionamiento de las sesiones del consejo general universitario se propone el siguiente calendario de sesiones para el ciclo escolar 2018-2019 primera sesión ordinaria noviembre de 2018 segunda sesión ordinaria febrero de 2019 tercera sesión ordinaria abril de 2019 y cuarta sesión ordinaria julio de 2019 está en discusión la propuesta de calendario de sesiones del consejo general universitario para el ciclo escolar 2018-2019 quien desea hacer uso de la palabra a favor de manifestarla solicito al consejero secretario someta a consideración de la asamblea la propuesta presentada se somete a votación la propuesta de calendario de sesiones del consejo general universitario para el ciclo escolar 2018-2019 quien esté por la afirmativa a favor de expresarlo levantando su papeleta de voto en contra abstenciones le informo consejero presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad muchas gracias consejero secretario se aproba por unanimidad el calendario de sesiones del consejo general universitario para el ciclo escolar 2018-2019 antes de pasar a la clasura de la sesión si les pediría una vez clasurado si podemos permanecer en sus lugares para hacer dos anuncios no habiendo más asuntos que tratar siendo las 12 horas con 13 minutos del día 5 de septiembre del 2018 declaro formalmente clasurados los trabajos de la primera sesión pública extraordinaria del consejo general universitario de la universidad autónoma de Nayarit muchas gracias por su asistencia gracias